¿Qué es la radiografía panorámica? Y en ese mismo momento se puede diagnosticar y evaluar al paciente para que no tenga que irse a un instituto radiográfico a sacarse la radiografía y luego a volver acá. ¿Te gusta venir al dentista? No, acá para nada. Para nada, no me gusta para nada. Es más, vengo de bastante lejos. No, la verdad que nunca me hizo doler, me tiene mucha paciencia. No me gusta el dentista, pero él me tiene paciencia. Si te atiende Maxi no duele. Si te atiende Maxi no duele y 100% recomendable. ¿No duele el dentista? No, no duele. ¿Por acá? No. ¿Las atiende Maxi? Sí, me sacó una muela a mí. Bien, y no pasó nada. No. ¿Qué casos se utiliza? Poner implantes, toma radiografía de perfil también para ortodoncia y tiene un montón de utilidades. Para las muelas de juicio, con una sola radiografía y con muy baja radiación, ves las cuatro muelas de juicio, en qué situación están y ves toda la boca en una sola radiografía. Súper completo, última tecnología, gente de primer nivel, tanto los profesionales como las secretarias. Bueno, compartiendo este momento.